Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet Y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única y repetible Y sin problemas, ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos, vení con Go Gold Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia Geri SRL Empresa social de tecnología asistiva número uno del país Acompaña a para deportes en la difusión del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Geri diseña, fabrica y comercializa Sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información en el sitio gerisrl.com Soy Geri en todas las redes sociales O llamá al 0810 555 5379 Con Geri, vos podés Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Para deportes ya llegó Sí Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Llegó Hola ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Aquí como todos los miércoles De 21 a 22 Para acompañarlos durante una hora Con toda la información Del deporte para personas con discapacidad En la República Argentina Estamos aquí en Paradeportes Con todo el equipo completo Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili Paradeportes El único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado como recién decíamos Al deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico de nuestro país Tenemos nuestro sitio web Paradeportes.com Que ahora en octubre Ya va a cumplir 5 años Nuestras redes sociales Facebook Paradeportes.com Nos pueden seguir a través del Facebook También ahora A través del Facebook Live El Twitter Arroba Paradeportes Ok También el Instagram Paradeportes Hemos superado ya largamente Los 100.000 seguidores En todas las redes sociales Estamos aquí Como decíamos En Paradeportes Radio Para acompañarlos durante una hora Con muchísima información Con muchas notas Fútbol 5 para ciegos Judo Basket Tenis adaptado Golball Para badminton Fútbol 7 Bueno Un montón de información Muchísimas entrevistas Así que bueno Comenzamos 21 a 06 Aquí Por Ecomedios AM1220 Y también nos pueden seguir A través del Facebook Y de la sitio web De Ecomedios.com Saludos mis amigos Compañeros A Joaquín Finat Joaco ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Bueno Nos vamos acercando a Lima Y bueno Hay algunas competencias Que van Se van desarrollando en Europa Por ejemplo Hay novedades de los topos Los dos topos Bien En la sección de Básquet para sordos Que está jugando el mundial En Polonia Y los topos En el equipo de Golball De Golball Que Tremenda actuación Sí Muchísimo Tremenda actuación Cuando Joaquín decís Lima Dice Juegos para Panamericanos de Lima Sí Del 23 de Agosto Al 1 de Septiembre Domingo 1 de Septiembre Para Deportes Con todo el equipo Que está aquí presente Estará allí en Lima Como lo hicimos en Toronto 2015 Como lo hicimos en Río 2016 Por supuesto El equipo completo de Para Deportes También con un equipo Aquí en Buenos Aires Preparados y listos Para hacer la mejor cobertura La mejor cobertura periodística De la República Argentina Como lo venimos haciendo Hace ya muchos años Saludos a Nico Carrizo Nico, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Más y aquí publicando El inicio del programa Como podemos Estamos volviendo a las redes sociales A poquito, ¿eh? Con muchos cortes ¿Cómo viste hoy sin redes sociales? ¿Cómo fue tu vida? Y se complicó otra laboralmente Después, bueno Últimamente a la tele ande Y se fue a hablar con personas Estamos bien Pero sí Estuvo complicado El tema de redes sociales De a poco estamos volviendo Ahí publicando el arranque Instagram Arroba para Deportes Twitter Arroba para Deportes Ok Y bueno A través de Facebook también Para Deportes.com Bien, a punto de superar Los 95.000 seguidores en Facebook Bueno, pasamos los 6.000 en Instagram La otra vez Cerca de los más de 10.000 en Twitter Así que muchísima gente Nos va acompañando Y se acerca a Lima Y eso va a aumentar considerablemente Ya estamos listos Como decíamos Para hacer la mejor cobertura falta Menos de dos meses Así que ya estamos preparados Saludos Como siempre A Carlos Luano Nuestro hombre Que de la Fundación Para Deportes Y nuestro hombre comercial Aquí de Para Deportes Que volvió De Estados Unidos Así que Está siempre atento y listo Seguramente Nos estará escuchando Y va a escribir Sus mensajes En Facebook También a la gente Que nos acompaña A En Casa A Facundo Y a Felicitas A Daro Así que a la gente De En Casa A la gente de Geria A Juan Manuel Ocho Y a Marcelo Monserrat Gente de Go Gold A Mariano Morazzani Y por supuesto También a todos los amigos De Banco Ciudad Que acompañan Este proyecto De Para Deportes ¿Con qué arrancamos Joaquín? Hubo fecha de fútbol Vamos a arrancar Con el fútbol 5 para ciegos Porque les contamos Aquellas personas Que recién ahora nos escuchan Que Para Deportes Además de ser un medio De comunicación Tenemos la Fundación La Fundación Para Deportes Y dentro de la Fundación Tenemos un montón de actividades Y una de ellas Es un equipo De fútbol 5 para ciegos Hace tres años Con el Club Cañuelas De la Provincia de Buenos Aires Tenemos el equipo Fundación Para Deportes Cañuelas El fin de semana Que compite En la Liga de Fútbol 5 para ciegos Estamos en la zona A De zona sur A Y competimos Estuvimos en la misma zona A River Play A Huracán Al Centro Vasco A Los Cuervos de La Pampa Y a Cideli De Mar del Plata El fin de semana En la que emita Allí en Huracán Huracán fue local Y se jugó La última fecha De esta zona Y nos tocó jugar Contra River Empatamos contra el subcampeón Del fútbol argentino Contra Contra River Play Y luego Gracias también A la victoria De 6 a 0 De Huracán Sobre Centro Vasco Logramos la clasificación Para la segunda ronda De la Liga Argentina De Fútbol 5 para ciegos Así que Vamos a contar un poquito Cómo fueron los resultados De esta última fecha De la zona Sur A De Fútbol 5 para ciegos Y luego se jugó En la que emita De Huracán La jornada arrancó Maxi con un triunfo De River Sobre el local Sobre Huracán Con gol de Jesús Merlos Una de las últimas revelaciones Que han salido Lo que tiene que ver Con la Liga Nacional Junto con Junior Fernández Justamente Dos de los grandes Destacados De la jornada Jesús Merlos Paréntesis 15 años tiene Sí, sí Muy chiquitito Muy joven Y la verdad Una gran actuación Y bueno Ya forma parte Del equipo De la lista larga De los murciélagos Al igual que Junior Fernández Jugador de Fundación Paradeportes Cañuelas Bueno, la definición De los tres clasificados Se fue dando partido a partido En ese momento River despegaba Con tres puntos más Y complicaba El segundo encuentro Paradeportes Cañuelas Porque Centro Vasco Le ganó a Cidelli Por uno a cero De esta manera Se ponía con ocho puntos Y obviamente Presionaba a Paradeportes Que estaba con siete Este es más así Esta zona Seis equipos Los tres primeros Se clasificaban Para la zona campeonato Seguían En busca del título Los otros tres Cuarto, quinto y sexto Puesto A la copa de playa Plata La zona de perdedores River con la victoria Ante Huracán Se queda con el primer puesto Once puntos Centro Vasco Diez puntos tenía En ese momento Claro Diez puntos En ese momento Centro Vasco Con la victoria Por uno a cero Ante Cidelli Cidelli Se manda con ocho puntos Y siete goles a favor Siete goles Porque había hecho Un gol contra Cidelli Y seis Que le dieron Por la no presentación Del equipo Los Cuervos De la pampa Que había llegado Tarde Unos minutos Tarde Hay un tema A rever En el reglamento Que no puede ser Que un equipo Primero Que en el reglamento Debieran tener Cierta consideración Para los equipos Demasiado estricto Más estricto Que el reglamento De la FIFA Si la idea Es que se pueda jugar Y no castigar Es todo castigo Entonces Ahí habrá que rever Y un equipo No puede ganar Seis a cero Porque ganó Los puntos Porque el promedio De gol Del fútbol Cinco para ciegos No es de seis a cero Entonces No es justo Para el resto De los equipos Tener que remontar Una diferencia de gol De seis a cero Pero bueno Es un tema Para dialogar En la reunión De delegados En la cual Por supuesto Participamos Ese fue el segundo partido Que Centro Vasco Le gana a Cidelli Después Nosotros El mejor partido De la jornada Me parece Por lo que se dio En el resultado Y fue el empate Dos a dos De Paradeportes Cañuelas Con River Plate Un partido En el que El equipo De la fundación Estuvo ganando Dos veces De hecho Arrancó ganando Con gol de Junior Fernández En un trámite parejo En general Pero donde Junior jugó muy bien En lo que tiene que ver Con el ataque Fue la principal Carta de ataque Bastante mejor Que Monzón Me parece Que tuvo situaciones Pero creo que El que desequilibró Todo fue Junior Marcó dos veces Y puso en ventaja Dos veces al equipo Pero igualaron Primero Froelán Padilla Y después Jesús Merlos En el segundo tiempo Dos a dos Terminó dos a dos El partido River se fue Con once puntos Ya clasificado primero Nosotros fundación Fundación para deportes Cañuelas Con ocho puntos Y más tres de diferencia De gol Y se vino el siguiente partido Sí Bueno Ahí pasaba a depender De otros resultados Exactamente El equipo Para poder acceder A la próxima ronda Y tenía que Resolverse En Huracán Centro Vasco Ahí estaban Los tres aspirantes Para deportes Esperando el resultado Y Huracán y Centro Vasco Viendo Cómo se definía Bueno Fue una goleada De seis a cero Con seis goles De Brian Pereira Tremendo Para el local Que clasificó Huracán como segundo Porque su diferencia De gol terminó siendo Más tres Más seis Perdón Más seis Y dejando a Para deportes Cañuelas Tercero Con más tres Obviamente con dos goles De ventaja Al más uno De Centro Vasco Al centro Vasco Tenía más siete Y con los seis goles Que le hizo Huracán Quedó con más uno Así que River Plate Huracán Y Fundación para deportes Cañuelas Clasificados Para la segunda ronda Clasificados como también Los búhos Y los magos Sí En la zona Nea Sí Los búhos Ganó los dos partidos Le ganó 3-1 A los magos Con tres goles De Maximiliano Espinillo Y después le ganó 5-1 A Libertad de Chaco Con cuatro goles De Espinillo Los magos Le ganó 2-1 A Chadek de Chaco Y también se clasificó Bien No se sabe todavía Bien cuando se va a jugar No, yo creo que hasta septiembre Hasta que no terminen El resto de la zona Son 25 equipos De la Liga Argentina De Fútbol 5 para ciegos Hasta que no terminen Las cuatro zonas Que hay por todo el país No se saben los cruces Así que Ese es un problema Estar con un equipo Y ahora durante dos meses Sin jugar de manera oficial Así que Es un poco complicado todo No, quiero destacar Que en el último partido Los Cuervos de la Pampa Consiguieron su primer triunfo Muy bien En la Liga Nacional Le ganaron a Cideli y Mar del Plata Y terminaron quintos Con cuatro unidades Sexto Cideli Con un punto Los últimos tres Digamos Pasan a la Copa de Plata Que son Centro Vasco Los Cuervos y Cideli Muy bien la gente De la Pampa Había logrado un empate En la Pampa En la segunda fecha Y ahora este triunfo La verdad que Bueno, les mandamos Un fuerte abrazo A Juan Cruz Y a toda la gente De la Pampa Que siempre nos atiende muy bien Cuando vamos para allá Tenemos más información Joaquín A ver Sí, para mí la gran noticia De estos días Es la actuación De la selección argentina De golbol Dale, ¿qué pasó? Que está en Indiana En Estados Unidos Jugando los Juegos Mundiales Ipsa Que es la Federación Ipsa es como la FIFA Del fútbol Ipsa Es Deportes para Cíos Y golbol Para aquellos Que no saben Es un deporte Exclusivamente Para personas ciegas Y disminuidas visuales Y se juegan una cancha De 18 por 9 Imagínense 18 por 9 Y esos 9 Hay un arco De 9 metros De largo Por 1.30 De alto Y juegan 3 contra 3 Con una pelota Que es como si fuese Una pelota de básquet Que pesa un kilo 2.50 Entonces imagínense 3 contra 3 Y que tiran la pelota Con la mano Y lograr que del otro lado Ingrese al arco Ese arco muy ancho De 9 metros Y de 1.30 De alto Así es el golbol Un deporte que ha crecido muchísimo En la República Argentina En los últimos años Un gran envión Con Martín Maidana Con su entrenador Un gran desarrollo A nivel juvenil Y también ahora El año pasado Debutó en el Mundial Y ahora está En los Juegos Mundiales Ipsa Sí, ayer jugó Contra Grecia Le ganó 6 a 3 Era un resultado Era el partido a ganar 6 a 3 Lo ganaron Y hoy jugaron contra Canadá Y le ganaron 11 a 8 Canadá es rival en Lima Por ejemplo Y Canadá siempre estuvo Arriba de Argentina Así que Argentina Le ganó 11 a 8 a Canadá Bueno, mañana toca jugar Contra Suecia Que es lo más potente Después Turquía Pero con Suecia empataron Con Suecia empataron En el debut En el Mundial Fue el batacazo del Mundial Después le ganaron No me acuerdo a quién Pero con Suecia empataron Iban ganando Y empataron 8 a 8 Así que mañana toca Suecia El viernes Turquía Y después el sábado República Checa Y Lituania Son 16 equipos Después el primero Juega contra el octavo De la otra zona Y así Pero ya dos triunfos Por lo que hoy hablé Con Martín Maidana Más de lo esperado Te diría yo Porque ganar la Canadá Es un batacazo Estamos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive y paralímpico argentino Aquí por Ecomedios AM1220 Nos pueden seguir ¿Por dónde nos pueden seguir, Nico? Arroba Paradeportes OK La cuenta de Twitter Arroba Paradeportes El Instagram Obviamente Paradeportes.com La fanpage Que está llegando A los 100.000 seguidores Y Ecomedios.com Si quieren escuchar la radio Bien, ahora nos pueden seguir Aquellos que están con el teléfono Ponen Si tienen Facebook Ponen Paradeportes Y pueden seguir ahora en vivo También el programa Y por supuesto Si entran a Ecomedios.com También ahí está Gerardo Subirana Manejando toda la parte técnica Le mandamos un saludo A Sergio Zaneri Locutor Un amigo de Paradeportes Ha sido uno también De los operadores Y locutor De Paradeportes Durante casi tres años Así que le mandamos a Sergio Un fuerte abrazo También Alex Canas Que es jugador de fútbol Cinco paracidos de Huracán Estuvo presente el sábado Y es quien hizo La cortina musical De Paradeportes Bueno Vamos a la primera nota De la noche Con un deportista Que ha estado aquí En el piso de Paradeportes Es protagonista Importantísimo Del deporte paralímpico argentino Nombre Ya ahora De 36 años Que está haciendo Su despedida triunfal También del deporte paralímpico Nadador Participó en cuatro juegos Paralímpicos Medalla plateada En los Juegos Paramericanos De Toronto 2015 Estamos hablando De Ariel Cuasi Quien el fin de semana Participó En el torneo De natación paralímpica Alguien independiente Club Al cual representa Bueno Haciendo su despedida En torneos nacionales Y queríamos hablar Con Ariel Un poco de lo que fue Esa despedida De la posibilidad De su retiro internacional En los Juegos Paramericanos De Lima A ver si ya La clasificación Es un hecho Si falta un poquito Y bueno Que nos cuente un poquito Su experiencia Y cómo va a seguir su vida Vinculada al deporte paralímpico Ariel ¿Cómo estás? Buenas noches Aquí Joaquín Finan Nico Carrizo Maxi Nobili Te saludamos ¿Cómo estás? Hola chicos ¿Cómo están? Buenas noches Muy bien Aquí estamos Muy bien Bueno Queríamos charlar con vos Una vez más Lo hemos hecho muchas veces Has venido aquí Al piso de Paradeportes Pero no queríamos perder la oportunidad De dialogar estos minutos Para que nos cuentes Cómo fue el torneo Ahí en Independiente Las sensaciones Y lo que se viene Bueno Fue Como se pueden imaginar Fue un torneo Muy especial Para mí Al margen de todo Lo que Significa para nosotros Para los que representamos Independiente Y lo organizamos Todos los años Que siempre tratamos De ir sumándole cositas Como para Para subirle el nivel Al torneo Bueno Como contaban ustedes Lo elegí Por ser mi casa Y Y al club que represento Para Para hacer la despedida Así que fue un Un torneo muy Muy emotivo Fue bastante difícil Poder concentrarme En la parte competitiva Pero La verdad que salió Todo muy bien De hecho Hice Mi mejor marca De los últimos tiempos En el torneo Así que la verdad que Contento con Con los resultados Con que pudieron venir Muchas instituciones Así que fue Un torneo redondo Bueno ¿Cómo ¿Cómo ves ahora? Bueno Fue en vos Se puede hablar De muchos temas No es ya de lo tuyo Si no Yo soy un tipo Muy preparado Una persona muy preparada Que tiene una visión De todo lo que es El movimiento paralímpico Yo te veo como dirigente A futuro No sé cuál es Tu intención Una vez que te retires Formalmente De lo competitivo Bueno Yo creo que El deporte El deporte paralímpico En general Está dando Dando pasos Importantes A nivel nacional Este La verdad que Estamos en una etapa Donde se están empezando A consolidar Una Un recambio Generacional Importante Me parece también Que es parte Parte importante De mi decisión El hecho de Dar un paso al costado Del área competitiva Por lo menos en natación Que es con lo que Más contacto tengo Y ese cambio Generacional Se puede dar también Porque el deporte Paralímpico crece Obviamente nos faltan Un montón de cosas Viste que siempre Que tenemos la oportunidad De hablar Yo te comento lo mismo Hay áreas En las que todavía Tenemos que Que seguir trabajando Pero bueno Me parece que En un pantallazo general El deporte paralímpico Tiene muchas cosas Positivas Y muchas cosas Que hay que Que solucionar En el corto plazo Para no perder El tren este Internacional Viste que a veces Es tan Exigente Pero bueno Si me preguntas Un pantallazo general Del deporte Paralímpico argentino Me parece que Estamos ante Ante un escenario En el que Tenemos que adaptarnos Rápidamente Porque si no A nivel internacional Se avanza muy rápido Estamos hablando Con Ariel Cuasi Nadador paralímpico Argentino Hablabas recién Del recambio En la natación El recambio generacional ¿Cómo ves ese recambio? ¿Ves que hay varios chicos Que se van sumando? ¿Cómo lo observás? Sí, la verdad Me parece que hay Un recambio muy Muy bueno Hace Si me preguntaban Esto hace No sé Diez años Estaba realmente Preocupado Porque veía que Los que habíamos Llegado a cierto nivel Éramos los únicos Que estábamos apareciendo Y la verdad que Ahora hay Hay nadadores De muy buen nivel Así que la verdad Que por ese lado Tengo mucha tranquilidad Y que están Son chicos jóvenes Que ya están consolidados En el primer equipo De la natación Paralímpica Argentina Y atrás Está apareciendo Ya otra Otra camadita De chicos Que se perfilan Para poder sumarse A este grupo Entonces la verdad Que me parece Que hay Hay un material Muy interesante En lo que respecta A la natación Así que Bueno Por ese lado Creo que Que está bien Encaminado La disciplina De la disciplina Paralímpica Nico Carrizio Te va a hacer una consulta Bueno Ariel Tu despedida A nivel nacional Fue independiente ¿Cómo es la situación Con respecto a Lima? Contanos Bueno Con respecto a Lima Estamos ahí Esperando Que Que lleguen Las plazas Para poder Definir la lista Final Por eso tampoco Pude confirmar Demasiado Todavía no sé Si lo de Independiente Fue mi último torneo Así que ando Con los pelos De punta Como Ambrosino El de Real Pero bueno Esperando Nada Que pueda Que pueda llegar La cantidad De plazas Como para poder estar Yo ya tengo Las marcas Obviamente Clasificamos por marca Las marcas están Pero bueno Hasta que no está La lista definida Estamos ahí esperando Así que yo creo Que se va a definir Este No mucho más Este fin de semana Así que Con expectativa Obviamente sigo entrenando Se terminó el torneo Y ya Al otro día Estábamos ahí Entrenando Así que Con la expectativa De poder estar Porque me parece que Por características Es un torneo Que Con el cual Me siento muy identificado El Panamericano La Villa La Villa Para Panamericana Compartir con otro deportista Me parece que es un evento Que es una buena elección Como para Ponerle punto final A mi carrera Estamos hablando con Ariel Cuasi uno de los máximos Representantes De la natación Paralímpica argentina Que tuvo su último Torneo nacional El fin de semana En Independiente Joaquín Finate Va a hacer una consulta ¿Cómo te va Ariel? Te va a hacer una consulta Respecto Ya te saco un poco De tu labor personal Teniendo en cuenta El presente Del movimiento Paralímpico Argentino ¿En qué lo ves bien Y en qué lo ves mal? A ver Mirá Yo Creo que Los entrenadores Están haciendo Una gran labor Estoy remarcando Un poco Lo que comentaba antes Sí, por eso Me parece que Muchos se dieron cuenta Que Que no nos podíamos Quedar con los referentes De cada deporte Sino que teníamos que sumar Deportistas jóvenes Y me parece que por ese lado Se hizo un buen trabajo Yo tuve la oportunidad Que estuvimos En el Panamericano Juvenil Del 2017 Y vimos Una delegación Con mucha proyección Y bueno Eso me parece que Por ese lado El deporte argentino Entendió que Lo que pasaba Quizá una década atrás Donde solo nos quedábamos Apoyando a los referentes Y no trabajábamos Tanto en el desarrollo Eso tiene que cambiar Y cambió Y se pudo lograr Después me parece que Que a nivel dirigencial Hay que Hay que tener algún Algún tipo de cambio No No tener Ni Ni federaciones Ni Ni en el caso Del Comité Paralímpico Argentino Dirigencias O gestiones Tan personalistas Quizá hay que abrir Un poco más el juego Y bueno A partir de eso Creo que se va a poder Seguir creciendo Y seguir mejorando El deporte paralímpico Que supongo que Debe ser el objetivo Que tenemos todos Pero quizá El personalismo A veces hace que Que se cierre El sistema Y a partir De ese sistema Tan cerrado Perdemos oportunidades En el camino Y eso no está tan bueno Estamos hablando Con Ariel Cuasi Nadador Paralímpico argentino Uno de los máximos Representantes Compitió en Cuatro Juegos Paralímpicos Y con este tema De que hablás De la dirigencia Vuelvo a la pregunta Casi inicial ¿Te ves como dirigente Del movimiento paralímpico? Mirá Si hace un par de años Me preguntaban Yo decía que no Ahora sí La verdad que No sé si me veo Como dirigente Si creo que tengo Cosas para aportar Y quizá Desde ese lugar Uno a veces Tiene ganas De poder sumarse Y tratar de Participar Si existe la posibilidad En el corto plazo Si me preguntás ya Si terminan los Panamericanos Si me decís ¿Qué hago la semana siguiente? Voy a estar Entrenando a los chicos Que estoy entrenando Acá en Avellaneda Y eso seguramente Va a ser en lo inmediato Después si se da La oportunidad De poder Participar Desde alguna De las áreas En las que me siento Capacitado Sin duda Si es una Propuesta superadora Si Si es una Una Un Un Por compromiso Quizá ahí No me sienta tan cómodo Pero bueno Si es una propuesta superadora La verdad que Cuando era más chico Decía rotundamente Que no Ahora la verdad Que veo que quizá Puedo aportar algo Y desde ese espacio Si es para sumar Y sirve Obviamente La verdad que Siempre lo digo Para mí El deporte en general Es mi vida Pero bueno Yo soy del Del deporte paralímpico Y Como decía antes Al margen de que Se ha crecido mucho Hay muchísimas cosas Para seguir apuntalando Así que si Si sirve algo De lo que yo puedo llegar A aportar Obviamente Voy a Voy a estar ahí Perdón ¿Y qué es lo primero Que harías? ¿Hace de cuenta Que te llaman Dariel Vení Colaborá Danos una mano Bueno ¿Qué hay que hacer? Lo primero A ver Si me dicen Si me dicen En qué Trabajaría Desde el deporte Paralímpico Generaría una comunicación Más fluida Desde Desde los organismos Oficiales Me parece que Yo soy Yo tengo una formación En comunicación Entonces quizá Lo primero que haría Es Generar una Comunicación Institucional Que tenga una Una coherencia Y a partir de esa coherencia Que sea más constante Y después Lo que sí Intentaría Es Que se pueda empezar A trabajar Mancomunadamente Con otras áreas Desde el Por ejemplo El comité O las federaciones Me parece que Que hay que trabajar Con otras áreas Como es educación Como es salud Me parece que estamos Todavía muy Muy aislados Entre las áreas Y estamos perdiendo Una oportunidad Importante ahí Claramente Hicido con Ariel El tema De la comunicación De las federaciones Particularmente De cada una De las federaciones Es baja O prácticamente nula Entonces La búsqueda De información De cada una De las federaciones Se hace muy difícil Sí, generar Generar contenido Aparte El contenido está Porque la actividad Deportiva está En realidad A partir del contenido Generar contenido De comunicación Si el contenido está El contenido está Siempre decimos Para Deportes Nace también A partir De lo mal Que trabajan Las federaciones Paralímpicas A nivel de comunicación O sea Había un espacio Para desarrollar Y ahí nacimiento Ahora No es un problema Solo de las federaciones Paralímpicas Es un tema Que se extiende A las olímpicas De casi de punta a punta Salvo algunas excepciones Y después Por ejemplo En los clubes En los clubes de fútbol Que son prácticamente Empresas La posibilidad De trabajar Es algo que atraviesa Absolutamente todo Y es una realidad Me focalicé En las paralímpicas Porque bueno Me siento Me siento Parte Del Del movimiento Pero Si Tal cual El deporte En general Tiene esas parencias En Argentina Pero bueno Quizá nosotros Lo sufrimos un poco más Porque quedamos A veces Un poquito más A trasmano De los medios Masivos Entonces Si nosotros Que quizá estamos Un pasito atrás No hacemos hincapié en eso Vamos a quedar Dos pasitos atrás Y bueno Esa es una oportunidad Que no podemos Dejar pasar Así es Ariel La última pregunta Cuatro Juegos Paralímpicos Veinte años de carrera ¿Cuál es el momento Top Que elegís De tu carrera deportiva? Es como muy complicado Es mucho tiempo Pero No sé La verdad que Yo creo que Por el El momento En el que En el que Me fue tomando Cada uno de los Juegos Paralímpicos Me es casi imposible No No resaltar Las finales De los Juegos Lo que pasa Que en todos los Juegos Estuve en las finales Entonces Esos momentos Para mí Fueron únicos Pero La verdad que Me cuesta demasiado Valoro muchísimo Y parece Parece loco Valoro mucho La medalla de plata De Toronto Porque Yo ya Entraba en el final De mi carrera Y la verdad que La medalla Esa medalla de plata Fue para mí Como Prácticamente Un Un Presierre De mi carrera A toda orquesta En un torneo Que tuvo muy buen nivel Así que Sí Más allá de que Los Juegos Paralímpicos Para mí fue lo máximo A lo que pude acceder Esa medalla de plata Para mí Es muy importante La verdad que La valoro mucho Ariel Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Felicitarte Por tu carrera Bueno Por este cierre Y bueno Ojalá tengas La oportunidad De hacerlo En Lima Dale Dale Muchísimas gracias A ustedes Que Están siempre atentos De mi carrera De la carrera De todos Así que Les agradezco Y ojalá Nos veamos allá Así es Nosotros vamos Te esperamos allá Por eso Por eso Ojalá nos veamos allá Yo soy optimista Así que Soy optimista Por naturaleza Así que Seguramente Nos estaremos viendo En un tiempito Allá en Lima Perfecto Fantástico Ariel Muchas gracias Un saludo para todos Dale Un abrazo para todos Y saludos a la audiencia Ah perdón Les robo un segundo Un saludo para Valen Y Agus Que son los hijos De unos amigos Que me están escuchando Por la radio Así que les mando un saludo Saludos a Valen Y Agus Ahí que manden saluditos En el Facebook también Así también los nombramos Te mandamos un fuerte abrazo Muchas gracias Gracias Buenas noches Ariel Cuasi Nadador paralímpico Uno de los máximos representantes Del deporte paralímpico De la República Argentina Siempre una conducta intachable La verdad que Un ejemplo Tanto dentro Como fuera de la pileta En este caso Lo veo Lo veo dirigente Sí, claro Por supuesto Habla como dirigente Aparte tiene Una capacidad Un tipo muy preparado Universitario Así que Tiene muy claro Para dónde apuntar 21 a 34 Vamos al primer corte De Paradeportes Radio Y volvemos con mucha más información Y también con otra nota muy importante Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Programa de inspección De ríos subterráneos 2019 AISA realiza trabajos De mantenimiento En el sudoeste Del conurbano Y la capital federal AISA informa Que a causa De las obras Que lleva adelante Para mejorar Y mantener El sistema De distribución En la zona sudoeste Del conurbano Y la capital federal Podría registrarse Baja presión Y o Falta de agua Desde las 22 horas Del jueves 4 de julio Hasta las 15 horas Del siguiente día En algunos sectores De los partidos De Avellaneda Esteban Echeverría Lomas de Zamora Ezeiza La Matanza Y los barrios De Constitución Belgrano Villa de Voto Flores Y centro De la capital Disculpe las molestias Que pudiéramos Ocasionarle Realizamos estas obras Para mejorar El sistema Maestro De distribución De agua Centro de atención Telefónica 0800 321 Agua 2482 www.aisa.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomeres Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate Con nosotros Línea directa 4 325 101220 En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje No sea un chino Con Go Gold China nunca estuvo Tan cerca Y tan fácil Cada vez falta menos Para el Mundial de Básquet Y Go Gold Te lleva a China Para que vivas Una experiencia Única Irrepetible Y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles Traslados Comidas Y por supuesto Las entradas Para alentar A la selección argentina Viví la vida Más fácil Nosotros Vamos Vení con Go Gold Toda la información Del viaje Está en www.gogolsports.com En casa La empresa argentina Número 1 De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web www.internaciondomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia Geri SRL Geri SRL Empresa social de tecnología asistiva Número 1 del país Acompaña a para deportes En la difusión del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Geri diseña, fabrica y comercializa Sillas de ruedas Y equipamientos de rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información En el sitio Geri SRL Soy Geri En todas las redes sociales O llamá al 0810 555 5379 Con Geri Vos podés Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Estamos aquí por Ecomedios AM1220 También nos pueden seguir a través De la fanpage de Paradeportes Y por Ecomedios.com Paradeportes es el único programa De radio de la República Argentina Dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad También nos pueden seguir Por supuesto A través de Paradeportes.com Todos los días A toda hora Toda la información De todos los deportes Y aquí estamos Como todos los miércoles De 21 a 22 En la cuarta temporada De Paradeportes Ya preparándonos también Para Lima Para los Juegos Parapanamericanos de Lima Los quintos Juegos Parapanamericanos Con el equipo completo Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili Así que allí estaremos Para acompañar A los más de 200 deportistas argentinos Que van a estar compitiendo En todas las disciplinas Menos para volei Van a estar los argentinos Compitiendo en todas las disciplinas Así que estamos preparando Una gran cobertura Para que nos falte nada Para que minuto a minuto Tengamos cada medalla Cada resultado Entrevistas Streaming Vivo Así que vamos a tener Muchísima información Y todo el deporte Paralímpico argentino Va a estar ahí pendiente De lo que hagamos En Paradeportes Y estaremos por supuesto Pendiente De lo que hagan Los deportistas argentinos Tenemos más información Hay básquet Los topos La selección argentina De básquet Para personas sordas En Polonia Arrancó el mundial Arrancó el mundial Argentina arrancó Con el pie derecho Le ganó 75-66 A Turquía Después despachó a Italia 90-73 El domingo Jugó contra Rusia Para ver quién ganaba el grupo Argentina lo tuvo ahí Lo perdió 76-83 Cerquita Y le tocó jugar contra Ucrania Hoy a la mañana Vimos el partido Con Maximiliano Nobili La verdad No fue partido Salvo el primer cuarto Después Ucrania Lo pasó por arriba ¿Pero Ucrania ya es zona de grupo? No, octavo Cuarto de final Cuarto de final Le ganó 90-69 Porque Ucrania Hizo recambio Pero En el segundo cuarto Ucrania sacó 15 puntos Y ya Se liquidó La historia rápidamente Igual No deja de ser meritorio La labor del equipo argentino Que se metió entre los ocho mejores Mañana juega contra Grecia Y si gana Va por el quinto puesto No es poco Bien, bien ¿Qué más tenemos Nico? Tenis Finalizó la gira europea Larguísima De tres meses Florencia Moreno Agustín Ledesma dice que el casco Gustavo Fernández se queda Una semana más Porque la semana que viene Juega a Wimbledon Tercer gran slam del año Y después Tiene algunos compromisos más Pero también está en el tramo final De esta gira mundial Larguísima que tuvieron Que también tuvo un paso por Israel Y demás Y que terminó muy bien Para Florencia Moreno La cañuelense Que fue la gran destacada Del grupo argentino Porque logró ¿Por qué? ¿Por qué la gran destacada? Por los triunfos que logró Más que nada Más que lo que tiene que ver Con títulos O instancias finales Volvió a ganarle En la última semana En la abierta de Barcelona A la italiana Capocci Que estaba cinco del mundo Y la dejó séptima Porque como le ganó dos veces En las primeras rondas Perdió muchos puntos Así que perdió Dos puestos en el ranking Incluso la italiana Y destacamos esto Porque siempre hablamos De la distancia que hay Entre el top ten y demás Pasa también el masculino Con Gustavo Y el resto Como le cuesta A usted y le des más Cuando se cruza a los top Bueno En una cuestión de un mes Florencia Moreno Le ganó a cuatro top diez Y repitió con la top cinco Que ahora es top siete Bien Así finalizó Florencia Esta semana Que terminó como semifinalista En Barcelona Y destacamos esto De los tres meses El crecimiento personal En lo que tiene que ver Con lo deportivo Que le permite Ahora competir Con las mejoras del mundo Con el apoyo De la Municipalidad de Cañuelas Hay Marisa Fassi Gustavo Arrieta El Intendente Marisa Fassi La Jefa de Gabinete Bueno Todo Cañuelas Toda la comunidad de Cañuelas Apoyando Y también por supuesto Cañuelas Fútbol Club Junto con su presidente Daniel Roncoli Apoyando a Florencia Moreno Y toda su carrera Así que la verdad Muy importante Muy destacado Lo que decía Nicolás El tema de poder ganarle A top diez ¿En cuánto va a quedar? Más o menos Se sabe en qué puesto Mantiene el catorce Mantiene el trece Mantiene entre el catorce Y el quince de puesto Tanto ella como Agustín Ledesma En esta instancia Es muy difícil que crezcan Salvo que Como te digo Lleguen a finales En torneos muy importantes Esta gira sirve Para mantener su posición Y bueno Permanecer en ese top quince Top veinte mundial Que a partir de ahora Tienen que mantener Todos los años Y se viene el batacazo ¿No? O sea Ahora el año que viene Será otro salto Bueno Primero viene Lima Sí Primero viene Lima Gran candidata Para la medalla dorada Sí, sí Por supuesto Los argentinos En tenis Los argentinos Van a estar peleando podios Por supuesto que Gustavo Es candidato al oro La final probablemente Sea con Agustín Ledesma O Ezequiel Casco Salvo que alguno sorprenda De los otros países Y Florencia estaría Para pelear un bronce O una final incluso También Hoy en día está tercera En el ranking americano La gran rival que ella tiene Para ganarle O que puede perder Es la colombiana Bernal Que a veces le gana A veces pierde Y creo que en ese partido De semifinales Hipotético Estaría peleando una medalla Bien Perfecto ¿Qué más tenemos? Copa Tango Joaquín Nos quedamos la semana pasada Copa Tango De Fútbol 5 para ciegos Compitieron Argentina A Argentina B Brasil E Inglaterra Y hasta el miércoles pasado Que estuvimos en Paradeportes Faltaba jugar la final O por lo menos la última fecha Que se transformó la final ¿Qué pasó? Y Brasil también nos ganó Otra vez nos ganó Fútbol 5 Nos ganaron Bien La verdad que Tuve la posibilidad De ver los 6 partidos Con equipos realmente muy buenos Me quedó un sabor a poco No me imaginaba ver Mejores partidos Más goles Hubo 6 partidos Hubo 5 goles Poco 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 Entre el frío Los pocos goles Que la última jornada Llegó casi definida Pero no hubo una final final No hubo una final Fue suma de puntos Suma de puntos Y justo coincidió Que el último partido Brasil tuvo más goles Que Argentina B Y se salió campeón El partido más entretenido Fue el último Que jugaron Argentina A Los titulares Contra Inglaterra Ganó Argentina 1 a 0 Se arrumpen en el Coqui Padilla Pero ya no juegan Por nada Juegan por el tercer puesto Pero bueno Pocos goles La verdad que me llamó la atención eso Tuve la oportunidad Incluso de llevar a mi hijo Con varios amigos A ver Un 0 a 0 Lo tenés que haber llevado el sábado A ver Para Deportes Cañuelas Con Ríos Pero bueno Siempre está bueno recibir El fútbol de este nivel Brasil no trajo Su equipo titular No vino Ricardinho No vino Nonato Así y todo Trajo un par de jugadores Shelson Que fue el Para mí la fiel del campeonato Metió dos goles Fue el goleador Buen nivel Bien Bueno ahora estamos Vamos a estar en contacto Con otro deportista Paralímpico De altísimo nivel En el caso de De Pesas Con David Conoel Que va al campeonato mundial De Kazajistán Pero ahora ocurre Que se formó la comisión De paratletas Y David es el presidente Así que con David Queremos charlar un poquitito Cómo se formó Qué es la comisión De paratletas Cómo se formó Quiénes están en esa comisión Que hay varios deportistas Hombres y mujeres De distintas disciplinas Ahí le pido a Nico Que busque la lista Y que nos cuente un poquito Cómo surgió esta iniciativa Y cuál es el objetivo David ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido para Deportes Radio Aquí estamos con Joaquín Finant Con Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili ¿Cómo estás David? ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches Y sí, sí La verdad que sí Muy contento con este proyecto Que bueno Justamente el 25 de mayo Se firmó el acta oficial De la comisión De paratletas argentinas Y ya Tratando de De ir sumando de a poquito Y empezar con esto A darle con todo ya ¿Y qué es la comisión De paratletas? ¿Cómo se formó? O sea, está constituida Bajo Junto con el COPAR Fuera del COPAR Del Comité Paralímpico Argentino ¿Cómo está constituida? Está constituida Bajo el estatuto Del Comité Paralímpico Argentino Bien Bueno Fue hace El año pasado Se envió a las federaciones Solicitando Representantes O postulantes Para poder formar La comisión de atleta Y bueno Algunos Respondieron Otros no Después Se fue Elegiendo Este grupo Conforme a su perfil De O sea Su perfil De personas Que buscan La ¿Cómo se dice? Perdón Estén Perfil para poder Pelear por los derechos De los Paratletas argentinos Del bien común O sea Del bien común De la mayoría Y no solo Del individualismo De algunos pocos Tratando así De hacer un nexo Entre Los atletas Y el Copa Bien Estamos hablando Con David Coronel Estamos hablando Con David Coronel Representante argentino De PESAS De Powerlifting ¿No? De Powerlifting Sí Y ahora actual Presidente de la comisión De Paratletas ¿Cómo surge Que vos seas El presidente De la comisión? ¿Una votación? ¿Cómo surge ¿Cómo llegas A la presidencia? Bueno El año pasado Yo fui a un curso A Lima Que se estaba haciendo De los Juegos Paralímpicos Más o menos Para Para hacer una buena Capacitación Después una vez Que ya estuvo Definido el equipo Se llevó a una votación Y bueno Los chicos No son los que están Ahora en la mayoría Pero Los que Los que están Votaron Para que fuera yo El presidente Y bueno Por suerte Ahora estoy Tratando de De sumar Siempre para el equipo Y algún lindo grupo Tal vez no son Atletas con tanto renombre Como uno pensaría En la comisión De atletas Pero Quédense tranquilos Que es un grupo Que siempre Busca la La mejor Para la mayoría Y bueno Aunque Por ahí No se supo Ahora En estos días Que hubo Algunos casos De problemas Con deportistas La comisión Estuvo activa Y preguntando Asesorando Y viendo Poder apoyar Y ayudar A los Atletas Que estaban Con ciertos problemas Con los lugares Para Lima Y demás Bien Ahora Nico Carrizo Va a nombrar A la lista De la comisión Y te tiro esta pregunta Objetivos De esta comisión De paratletas Y cuándo Un poquito Lo nombraste recién ¿Cuándo actúa? ¿Cuándo entra en acción? Perfecto A ver Nico ¿Qué menciono yo? Tengo la lista La lista primero De paratletas De la comisión Presidente David Coronel Vicepresidente Gisela Muñoz Que es tenis de mesa Después está como vocal Alberto Cretón Atletismo Y después Los otros integrantes son Mariana Reddy Jazmín Salis Ambas son de básquet Nahuela Arroyo Valeria Jara Y Alejandro Maldonado Estos tres de atletismo Bien Perfecto Bueno esa es la comisión Que te acompaña ¿Por cuánto tiempo dura La comisión? Bueno También se hizo un reglamento Que está bajo El estatuto del COPAR Lo hicimos entre todos Tomamos como una base Un reglamento Que ya existía Del Comité Paralímpico de Colombia Con algunas modificaciones O sea Adaptando la situación De la Argentina Y De los diferentes casos Yo preferí Que sea por tres años Era El de Colombia Decía cinco Y bueno Yo decidí hacerlo Con un poquito menos Porque Bueno Viste Uno tiene una carrera También Y Pero siempre tratando De sumar Estamos hablando Con David Coronel Deportista Paralímpico argentino Representante De PESAS Y actual presidente De la nueva comisión De paratletas Bueno En una fecha fundacional Para la Argentina También Un 25 de mayo Se firmó El acta Te preguntábamos recién Objetivos Objetivos puntuales Y concretos ¿Y cuándo Y cuándo entra En acción La comisión? Bueno En alguna inscripción? En alguna inscripción Tal cual Tal cual Con las inscripciones Ahora De unos atletas Que hubo Si no me equivoco En mayo También Se intervino Se asesoró Y Trató darse una mano Para los chicos Que eran viajeros Y bueno Por suerte Se solucionó Todo ¿Es una comisión consultiva O tiene Poder de decisión real? Consultiva En cuanto al comité Sí Exactamente O sea Lo que ustedes definen O sea Asesoran al comité Paralímpico argentino O El grado de poder De decisión Para decir Bueno Es esto Y se hace esto O sea Es vinculante Lo que ustedes Puedan llegar a definir O por ahora Es consultivo O sea Un asesoramiento Según el reglamento Nosotros tenemos Vos Y votos En la comisión directiva Del COPAR Ah bien O sea También van a Van a elegir Al presidente del COPAR O sea A futuro Se consulta O sea Cuando hay algún caso Así en particular Bien Primero se consulta Porque Obviamente Uno no puede Hacer ciertas cosas Así Solo porque Sí Salir a A decir Alguna cosa En los medios Y eso Y bueno Y tratar de De estar siempre Bien informado Antes de hacer cualquier cosa Bien Ya Bueno Sí Tenemos el reglamento Que está firmado Ya está en el estatuto Está en el ATC De hecho También Se nos pidió Desde el ATC Que enviáramos Un representante De atleta Un postulante A representante De atletas de América Del cual Por voto unánime Fue designada Jason Muñoz Que tiene una carrera Más que Importante Para poder representarnos Al nivel de América Así que En Lima Invito a todos Que voten A Jason Que es la representante De Argentina Y esperemos Que le vaya bien Bien La comisión De paratletas Tienen que ser Atletas en actividad O puede ser Una vez que Finalice su carrera Profesional O competitiva También pueden continuar En ambos casos Puede ser retirados En vía de retiro O En actividad Bien Como te digo Viste ya El equipo Son los chicos Bastante jóvenes Sí En la mayoría Y como Se bajó también Una orden Desde el ATC Que Estamos dando Mucha importancia De lugar a las chicas Para las mujeres Y bueno Como ves Casi la Más de la mitad Del equipo Son chicas Bien Es importante Hoy en esta Lucha por la igualdad De género Que las mujeres Estén representadas Sí En esta Primera comisión De paratletas ¿Hubo en otra época? Pregunto Desde el desconocimiento ¿Alguna comisión De paratletas? ¿O esta es la primera? En la Argentina ¿Sabes? Bien No sé ¿Qué? Sí que ahí hubo En algunos deportes Puntuales Tuvieron sus comisiones Atletas Pero de su deporte No en general Bien ¿Cómo se organizan? ¿Se juntan una vez Cada tanto? Bueno Grupo de WhatsApp Seguro que deben tener ¿Cómo se organizan? De manera Administrativamente Poder tratar De juntarse Cada uno Tiene su vida Sus deportes Vos ahora Bueno Hablemos unos minutos De lo que va a ser El mundial En Kazajistán O sea ¿Cómo va a ser Esa ¿Cómo se van a organizar? Sí Pero obviamente Sí Ahora todo el mundo Está con WhatsApp Así que tenemos Nuestro grupo Y se habla de los temas Y se va a coordinar Una reunión Bueno La mayoría son de Buenos Aires Salvo Valeria Jara y yo Que somos Bueno De Mar del Plata Y de Chaco Pero lo podemos hacer Via Skype Y bueno Justamente Antes de ayer Nos reunimos Con los chicos Y bueno Estuvimos ahí Hablando También conociéndonos Porque Es muy reciente Esto Y ya Apuntamos Algunos puntos Para empezar A trabajar Y Bueno Siempre Siempre Con la mejor Predisposición De todos Porque obviamente Todos tienen Su entrenamiento Su Sus Sus objetivos Pero la verdad Que los chicos Son muy solidarios Y Y Preferieron Además de De priorizar Sus carreras Poder poner Su gran interrera Para la mayoría Del comité O sea De todos los que Aparecen para Comité argentino Una gran iniciativa Estamos hablando Con David Coronel Representante argentino De Pesas Paralímpica Y presidente De la nueva Comisión de Paratletas Bueno Ahora vamos a hablar Unos minutos De lo que se viene A nivel deportivo Porque te estás yendo A Casagistán Al Campeonato Mundial Contanos un poquito Nos estamos haciendo Ahora el 9 de julio Para acercitar Bueno Con mucha Mucha ansiedad Porque ya falta poquito Y También tenemos Muy cerca Los Juegos Parapanamericanos Que es el verdadero Objetivo De todos los Creo que De los atletas Y competentes Más allá del mundial Que es algo muy lindo Pero Creo que hoy Por hoy Todos los atletas De América Apuntan a Lima Y bueno No somos la excepción El equipo Tenemos eso Pero Uno se siente Por ahí Más cómodo Cuando está Con alguien Que ve todos los días O sea Ya sabe Que nosotros Nos saltamos las piernas Para tirar Y por ahí Parece una Una tontería Pero Es un centímetro más Un centímetro menos Donde vos te atás Y por ahí Tienes estabilidad Y te salen Tentos Nulos Nuestro reglamento Es muy exigente Y muy técnico Y aunque No parezca No es solo ir Y levantar La barra Sino que Tienen muchos requisitos Y los jueces Son bastante picantes En ese sentido Recordemos a la gente Que nos está siguiendo Contanos un poquito Cómo es Cómo es la competencia En el caso de las pesas Adaptadas Bueno Las pesas adaptadas Es el banco adaptado Es el banco plano Para hacer pecho Solamente que En la parte Digamos Donde pasa De la cintura Para abajo Se amplía El grosor del banco Para que En el caso De alguna lesión Madular o algo Puedan ir totalmente Acostados en el banco Y uno Puede elegir Amarrarse las piernas Con uno de esos agarres Y bueno Después son Tres intentos Y tu mejor intento Válido Es el que entra A la competencia Y bueno Ahí sí El que más levanta Gana Y bueno Son 10 categorías De peso corporal De hombres Y 10 de mujeres Bien Estamos hablando Con David Coronel Representante argentino De pesas paralímpicas Y presidente De la comisión De paratletas Joaquín Finati Te va a hacer una pregunta Sí bueno Aclarar también Que además De David Coronel Rodrigo Lucas Gareca Que van a estar En Astana Van a estar en Lima Con Lourdes Maciel Son cuatro representantes Argentinos Que van a estar En Lima Es así ¿No David? Así es En los cuatro La verdad que Estamos a la expectativa De por ahí Sumar algo más Pero por el momento Somos los cuatro Muy contentos Con la incorporación De Lourdes La verdad que A futuro Va a ser Una gran atleta Su debut No fue Nada menor Que una medalla De oro En Lima En la Copa del Mundo Y bueno Después nosotros Tratando de seguir Sumando experiencias Y buscando objetivos Importantes Aparte Estamos en el Camino a Tokio Que Es obligatorio Ir al Mundial A los Juegos Y somos los tres Que quedamos en carrera Para eso Y bueno Es importante Ahí la competencia Y bueno Después ya se verá La clasificación Para Tokio David Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Felicitaciones Por esta Nueva comisión De Paratleta Felicitaciones Por la presidencia Así que te llamaremos Señor presidente A partir de ahora Y bueno Un saludo A toda la comisión De Paratleta Es muy importante Que estén representados Y que poco a poco La voz De cada uno De ustedes Tenga Tenga peso Y por decisión Así que Bueno Es todo un proceso Que se va a ir dando Y bueno Por supuesto Es responsabilidad también De cada uno Y que se vayan involucrando Todos los atletas ¿No? No solamente Los 10 o 11 Que pueden estar En la comisión La idea es Que todos puedan Y participen David Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Sí, mi hablar Muchas gracias a ustedes Y sí Es una comisión abierta A todas las opiniones De hecho Les voy a dejar El contacto Para que nos puedan Contactar Y poder hacer Cualquier consulta Es Comisión Atletas Arroba Copa Arc Punto Bob Bien Comisión Sí De nuevo Comisión Atletas Hace todo junto Sí Arroba Copa Arc Punto Bob Bien, perfecto Punto Bueno, va a estar ahí Así que, bueno Ahí serán recibidas Todas sus opiniones Y consultas Así que Bueno, y pronto Se va a estar haciendo Una página Por redes sociales Y también Vamos a estar Diendo Discusión En ese lado Para que sea Un poquito Más accesible Porque por ahí El mail Es más Es un poco más Lejano de la gente Y por ahí Es más fácil Acceder a un Frego Y a un Instagram Que a un mail Bueno, toda la información Estará por supuesto También en Paradeportes Como siempre Bueno, apoyando Esta comisión De Paratletas David, muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Muchas gracias a ustedes Un abrazo Un abrazo grande David Coronel Representante argentino De Pesas Adaptadas Presidente de la comisión De Paratletas Bueno, una muy buena Iniciativa Muy bien, la verdad Además es juez Del comité paralímpico En su disciplina Hace todo Bien, bien Bueno, es importante ¿Algún mensajito? ¿Algún saludito Teníamos ahí? Quería agregar Que algo que quedó De Parabatminton Bueno, estuvimos el fin de semana En la competencia Del torneo nacional Ángel Guiel Porque va a estar en Lima 2019 Pensando Argentina Salió campeón En la categoría individual Y en la de doble mixto Con Karen Franco Así que bueno Llega de la mejor manera Bien, ahí estuvo Nico Carrizo El domingo En Florencio Varela Hizo una serie de streaming También Y bueno Toda esta información Están en Paradeportes.com Y en las redes sociales Les mandamos un fuerte abrazo Estamos cerrando Paradeportes Radio Aquí con Joaquín Finan Y con Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili Ahí Gerardo Subirana En la operación técnica Un fuerte abrazo Un saludo a Carlos Lugano A toda la gente Que nos acompaña Todos los días Semana a semana Así que los esperamos El próximo miércoles A las 21 Aquí en Ecomedios AM1220 En esto que es Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino